Una de las claves para hacer crecer tu negocio es tener un lead magnet que tu público objetivo quiera descargar sí o sí. Estamos inundados de contenido gratis, por lo que no es fácil distinguirse. ¿Estás de acuerdo? Que si un pdf por aquí, que si un minicurso por allá, unas plantillas por otro lado. Y nosotros no sabemos dónde. Mira, como comprenderás, con este panorama no es muy fácil crear un lead magnet que realmente funcione, pero no es imposible. Así que, manos a la obra. En este vídeo veremos 6 claves para crear un lead magnet que realmente funcione y que sea un imán para posibles clientes. Hola, soy Mónica Salvador, bienvenida a mi canal. Aquí hablaremos sobre marketing, venta, comunicación y todo lo que pueda hacer crecer tu negocio online. Si aún no te has suscrito, es el momento de hacerlo ya que me ayudarás a seguir creando contenido. Y dale a la campanita para estar al día de las últimas novedades. Primero vamos a aclarar lo que es un lead magnet. Aquí tienes un vídeo de mi diccionario de marketing, pero te lo voy a contar yo, ya que estamos aquí. Un lead magnet es un regalo que creamos para nuestros posibles leads con el fin de que nos dejen sus datos, correo y nombre normalmente, a cambio de descargar o de ver ese regalo, dependiendo del tipo de lead magnet que hayas creado. Como sabrás, las personas que llegan a tu web o redes sociales no te dejan sus datos sin más. Necesitan un aliciente que realmente les llame la atención y que les guste. Y ahí entra el juego en tu pericia. Y tal vez te preguntes, ¿para qué necesito yo tener una lista de suscriptores? Es algo muy sencillo y lo vas a entender enseguida por ofrecer tus productos o servicios a través de campañas de email marketing. De hecho, la lista de suscriptores es OR. Hay dos cosas importantes que debes tener en cuenta. Un lead magnet debe tener un contenido de valor que realmente solucione o aporte algo al posible cliente. Y además debe tener un diseño atractivo acorde a tu imagen corporativa o la imagen que quieres transmitir al cliente. Si falla alguno de estos dos elementos, posiblemente el lead magnet no te funcionará. Y te lo digo porque me ha pasado. El primero que cree no funcionó realmente para nada. Y el segundo tampoco. Hasta el tercero, ningún resultado. Así que te puedo contar mucho sobre este tema. Haré otro vídeo hablándote de los errores que se suelen cometer al crear el lead magnet. Pero hoy vamos a hablar de lo que sí debes hacer para que tu lead magnet funcione. El primer punto. Analiza lo que más te suelen preguntar tus clientes y esa información plásmalo en un tutorial, ebook o el formato que creas mejor que te va a funcionar. Yo comenzaría por algo sencillo tipo ebook o un pdf. En cuanto al contenido, investiga y configura el tema de forma específica y sencilla y que aporte realmente soluciones que se puedan aplicar. Tienes que lograr que la persona que se lo descargue diga, wow, cuánto me ha aportado con este material. Eso se quedará grabado en su mente y te posicionará como experto en ese sector. El segundo punto es que elijas el formato adecuado para tu bella persona. Ponte en su lugar y piensa qué formato consumiría más fácilmente. Aquí tienes donde elegir sin duda. Puedes crear audios, pdf, minicursos, plantillas, consultorías. Yo en mi caso tengo dos pdf descargables y una consultoría de media hora gratis. Con lo cual, si no es una cosa u otra, tienes que tener, o sea, un consejo también importante es que tengas una variedad de lead management. No te quedes solo con uno. Puedes empezar por uno, pero luego vete ampliando. También debes tener en cuenta tus habilidades a la hora de realizarlo. Si no te gusta nada escribir porque no se te da bien, pero sin embargo te gusta hablar, pues quizás debes inclinante por una serie de audios. El tercer punto, te recomiendo que escribas un titular específico y atractivo. A veces tendemos a ser demasiado generalista y eso no llama la atención para nada. Te pongo un ejemplo. Guía para aprender a escribir tus textos. Podrías escribir. Aprende a escribir textos persuasivos en tus publicaciones para redes sociales. Otro ejemplo. Guía para empezar a hacer ejercicio. Demasiado generalista, ¿verdad? Pero sin embargo, si lees guía para ponerte en forma en tres meses con rutinas semanales que te encantarán, ya eso te pincha un poquito más y dices, bueno, quizás me lo descargue porque me interesa lo que me está diciendo. Piénsalo. ¿Qué PDF te descargarías? El cuarto punto, diseña tu lead magnet. Una de las claves es tener un diseño atractivo. Recuerdo que mi primer lead magnet a mí me parecía precioso, pero la verdad es que no lo era. Por eso no funcionó. El contenido sí que era bueno, pero si no lo maquetas bien, pues la gente no se lo descarga. Si te pasa como a mí, que no soy diseñadora, tendrás que apoyarte en herramientas de diseño como Canva. Para mí es una maravilla y con ella puedes realizar material muy atractivo utilizando también tus fuentes y tus colores de marca. PictoChar es otra herramienta también muy buena para realizar infografías. Me encanta porque es muy versátil, pero hace poco descubrí una herramienta de la cual haré un tutorial que se llama Escribble. Es una pasada. Los últimos lead magnet y workbook los he hecho con esa herramienta. Es una herramienta para generar ebooks y tiene muchas plantillas que puedes modificar sin ningún tipo de problema. Tiene eso sí un coste anual, pero comparado a lo que te aporta, realmente vale la pena. Por otro lado, también tienes bancos de imágenes gratis como Pixel o OnePlus, sitios donde te puedes descargar iconos gratis como Flaticom. Con lo cual el diseño no tiene por qué ser ningún problema. Una vez lo diseñes, envíalo a las personas que te puedan dar feedback antes de publicarlo. Normalmente tendrás que hacer pues correcciones. Ten cuidado con las faltas de ortografía y tiempos verbales. Fallos de este tipo pueden quitar valor a tu trabajo y es una pena. Y por último, es hora de compartir tu lead magnet. Como ya sabrás, debes poner un formulario de suscripción en lugares visibles de tu web. Este formulario estará sincronizado con una herramienta de email marketing que hayas elegido. Si no sabes de qué te hablo, te recomiendo que veas mis vídeos. Nos explico una herramienta muy sencilla que se llama MailerLite. Te dejo aquí la cajita para que puedas verlos. Tenga en cuenta que el formulario de suscripción no es igual que el formulario de contacto. Para añadir este formulario, puedes utilizar herramientas o plugins como SumoMe, Drive Leads o el mismo formulario que puedes crear con MailerLite. También es importante crear una serie de emails para el nuevo suscriptor, pero de eso ya te hablaré en otro vídeo. Una vez hecho el trabajo técnico, toca difundir. Puedes enviarlo a clientes antiguos, clientes actuales, conocidos, publicar en redes sociales y si quieres ir un poquito más deprisa, ponle gasolina. Es decir, realiza anuncios en Facebook e Instagram, anuncios de pago. Eso sí, ten en cuenta realizar la segmentación adecuada en los anuncios, ya que lo que te interesa es que lleguen personas que posteriormente se puedan transformar en clientes. Bueno, y ya que te he hablado tanto de MailerLiteMiner, te invito a descargar mis MailerLiteMiner desde mi web y te dejo el enlace en la cajita de información. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Me ayudarás mucho a seguir creando contenido. Y esto es todo lo que tenía hoy para ti. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes pedir un café virtual conmigo. Te intentaré ayudarte en lo que pueda o dejármelo en los comentarios y estaré encantada de contestarte. Nos vemos en el siguiente vídeo.